¿Nos podría comentar si ya sabía que hay una iniciativa de ley para eliminar la tenencia vehicular? Ah, sí, ayer me enteré. Ayer se enteró. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto de la iniciativa? Me parece bien, me parece bien y ojalá lo aprueben y lo lleven a cabo. ¿De qué manera ocuparía usted el dinero que podría ahorrarse con esta nueva iniciativa? Bueno, la verdad que tienes que mantener el auto, tienes que hacer otros pagos de verificación y entonces en eso es donde lo utilizas, o hacer la afinación o gasolina que subió. Entonces reinvertiría usted el dinero en su vehículo. Sí, ojalá, ojalá aprueben. ¿Y la iniciativa de que podrían eliminarla? Ah, sí, sí, estoy probando. ¿Y nada más que nos des opinión al respecto? No, pues sí estaría muy bien que quedara eliminada. Es un, este, ¿cómo se dice? Un costo que podríamos evitar y así evitar que son dos pagos por año, creo. Ah, sí. ¿Y en el caso de que se fuera eliminada, en qué ocuparía el dinero nada más? Pues no sé, ya hay, este, saldrían más gastos, ya sea renta, luz, agua y todo lo demás. Ah, ok. Entonces usted es propietario de los vehículos. No, no, este, soy trabajador. ¿Y la iniciativa de ley que salió el día de ayer, que podría eliminar la tenencia vehicular? No. ¿No? Bueno, ayer salió una iniciativa y probablemente sea aprobada en enero. En caso de que fuera aprobada, usted no tendría que pagar ya la tenencia vehicular. ¿De qué manera podría usted ocupar el dinero que se ahorraría de esa tenencia? Y sobre todo los vehículos de, ahora sí que ya más, de modelos más viejitos, ¿no? Y pues el dinero, pues ahorita en día no nos sobra a nadie, al contrario, nos vendría bien que nos quitaran un impuesto y ojalá no nos cambiaran por otro. Ok. ¿Y en qué le ocuparía? Pues en ropa, en mejorar, ahora sí que la posibilidad de vida en la casa. Bueno, cuando veo ahí, la gente, 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 la gente ¡Gracias!